Los habitantes de Muisne presentan enérgicos sus reclamos por la falta de servicios básicos y obras en este cantón. Afirman estar cansados de promesas, solicitan a las autoridades, al alcalde específicamente que se inicien los proyectos de mejoramiento de calles y principalmente el del agua potable. La recolección de basura es casi nula por cuanto se podría desatar una epidemia en cualquier momento. Recoger la basura de cada una de sus viviendas y tirarla a las calles fue la única opción que encontraron habitantes del cantón Muisne para hacer sentir su malestar ante la desatención que sienten de autoridades del municipio. Yo estoy durmiendo más de 22 días a 20 metros de los tachos de basura, almacenamiento que han traído, tachos que han traído para almacenar basura y no lo retiran del lugar, ni siquiera buscan otro lugar para llevar esa basura. A él no le interesa que estemos durmiendo en medio de la basura, que él también huele una parte. No le interesa al señor y me hizo caso omiso. Llega el fenómeno del niño y les preocupa que no tienen obras para afrontarlo. Ante ello llegaron hasta el municipio para dialogar con el alcalde Eduardo Pobano, pero no lograron su objetivo. Exigen también el arreglo de la gabarra, debido a que los productos de primera necesidad están encareciendo. Tienen un agua puerca, sucia, que sale hasta la pena, cogerla ni para dar un plato sirve. Otra, las calles están totalmente abandonadas, uno pisa lodo, basura por todas partes. La gabarra, la gabarra tiene su propio beneficio, no para estar parada, porque se daña y no hay con qué arreglarla. ¿Y la plata dónde está? La plata es la pregunta que yo me hago. Se encontraron con un fuerte cordón policial que resguardaba el cabildo, ante el llamado de sus autoridades de evitar algún desmán que perjudique a la institución e integridad física de las partes. Aquí la Policía Nacional, con un buen contingente, estamos garantizando la seguridad de las instalaciones de aquí del municipio, en razón de que existe un importante número de ciudadanos que están reclamando la recolección de la basura aquí en el cantón mismo. Creo que estos señores del orden también están cansados, que cada momento tienen que estar al frente de esto. Ante la falta de obras que aseguran atraviesan, se suma el hecho de que trabajadores estarían en pagos hace varios meses, por lo que algunos renunciaron a su lugar de labores. Yo trabajé aquí, trabajé aquí, hace un mes me voté porque no resistía más. Me den ocho meses, tres meses de la administración anterior y cinco de él, mientras están disfrutando de nuestros pulmones. Esto no es así, señores. Concejales de Muisne se unieron al pedido del pueblo, quieren soluciones pronto para evitar que el descontento ciudadano continúe. El reclamo que ustedes están haciendo por la cuestión de la basura tienen todo su derecho, y yo aplaudo esa iniciativa, porque ya han pasado muchos días y ese trabajo tenía que haberse hecho. Es verdad que la gabarra está dañada, pero eso no era impedimento para sacar y recoger la basura. Los recursos que le pertenecen, los recursos que están llevados de acá, y lo que ha llegado, el alcalde tiene que responder. Andrea Chere, Telecosta.